Quiero un pal, quiero un pal, quiero un pal más Para olvidar tus penas que me hacen sufrir Traigan cervecita blanca que quiero beber Para olvidar tus penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita porque estoy decepcionado Si no hay más cervecita que quiero aborrecharme Quiero más cervecita porque estoy decepcionado Si no hay más cervecita que quiero aborrecharme Para mi amigo se va a llorar La hija tan angelito la copa A todos nuestros fans Agresivamente por su cariño y amor Dame cervecita blanca que quiero beber Para olvidar tus penas que me hacen sufrir Traigan cervecita blanca que quiero beber Para olvidar tus penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita porque estoy decepcionado Si no hay más cervecita que quiero aborrecharme Quiero más cervecita porque estoy decepcionado Si no hay más cervecita que quiero aborrecharme Y para mi amigo el Cholo Flores Y para toda FM de Salta y Jujuy Dame cervecita blanca que quiero beber Para olvidar tus penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca que quiero beber Para olvidar tus penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita porque estoy decepcionado Si no hay más cervecita que quiero embolacharme Y como suena en las chicas mi amigo Carlito Día de la Escuela de Salta y Jujuy Cierre de la Escuela de Salta y Jujuy